Por otra parte, el mirador electoral realizó una evaluación de gastos de campaña de algunos partidos políticos y se llevó la sorpresa que algunos excedieron los montos. La cuenta regresiva para que se realicen las elecciones generales 11-9-11 ha iniciado. De tal forma que los partidos políticos han incrementado el gasto de sus campañas de forma exagerada. Según el mirador electoral, esta situación indica que del 16 de julio al 15 de agosto, el Partido Patriota desembolsó 22 millones 28 mil quetzales, la coalición UNE gana 11 millones 341 mil quetzales, el Partido Líder 11 millones 126 mil quetzales y el Partido Creo 9 millones 901 mil quetzales. El gasto se va a disparar, lo más probable es que del 15 de agosto al 9 de septiembre el gasto vaya a ser mayor, incluso que en los meses anteriores, y pues queda nada más para las autoridades la posibilidad de verificar dicho gasto. Y lo peor es que basan una lógica centralista, obviamente que desde la presidencia se va a cambiar todo. Por ejemplo, mencionan problemas sobre los operadores de justicia, y los operadores de justicia no es una competencia obviamente del Ejecutivo. También mencionan temas sobre leyes, aprobación de leyes, y eso es competencia legislativa. Según los analistas, ante estos excesivos gastos en campaña, es indispensable realizar una inspección y modificación al modelo electoral.